En estos últimos minutos del programa quería dedicarlo a hablar con el autor de un libro que me pareció bastante original, los hombres que hicieron la historia de las marcas deportivas, cómo nacieron, ahí tienen en imagen justamente el libro, cómo nacieron las marcas deportivas y quiénes están detrás de los lanzamientos de algunas marcas que realmente se han transformado en íconos globales. Está con nosotros Eugenio Palopoli, autor de este libro. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se te dio investigar este tema? Bueno, yo empezó como un hobby prácticamente, yo más que nada como un entretenimiento, empecé a editar un blog, después se transformó en un sitio web, se llama artesport.com y empecé a juntar información sobre las marcas, sobre la historia, me empezó a trapar cada vez más la historia de las marcas, los primeros años, cómo comenzaron. Bueno, hay muchas anécdotas, muchas leyendas que circulaban, pero me interesó empezar a escarbar un poco más. Descubrí que había muy poca información, bibliografía disponible en español sobre el tema, buscando en internet, gracias a la posibilidad de buscar libros de afuera. Encontré mucha bibliografía muy interesante y en un momento sospeché que pensé, digo, bueno, esto es demasiado interesante, está muy bueno, es una pena no hacer algo con esto. Entonces empecé a trabajar en el libro. Fue una investigación larga que me tomó dos años y bueno, acá está el resultado que la verdad me tiene muy contento. Eugenio, es una investigación que se basa sobre todo en recopilaciones de materiales ya existentes o también pudiste investigar con algunos familiares de los antecesores, ¿no? De los que llevaron adelante esto, por ahí, digamos, pudiste acceder a material inédito. Básicamente, el libro está basado en bibliografía existente. Algunos casos de libros bastante raros, por ejemplo, sobre la historia de la marca japonesa ASICS, sobre la cual era muy difícil encontrar y un poco de casualidad pesqué un libro en inglés que era una traducción de un libro japonés con un título muy raro que se trataba finalmente de la historia de ASICS y de la persona a la que la creó, una persona que, un japonés llamado Kiyachiro Onitsuka, que la creó luego de la segunda guerra cuando el Japón estaba completamente devastado y postrado. Luego de esfuerzos terribles, años de esfuerzos terribles de trabajar montones de horas por día sin comer, a veces sin dormir, algo realmente muy duro. Y de las marcas más conocidas, las principales, Adidas, Puma, Nike, Reebok. Sí, por empezar, conseguí libros que en algunos casos eran préstamos por material que era más bien de circulación interna de las empresas que nos fueron cedidos muy gentilmente. Y material gráfico y, bueno, claro, también están las biografías no autorizadas y algunos trabajos académicos también. Fue muy interesante descubrir la historia de las familias, las grandes dificultades, peleas. Bueno, también el esfuerzo y la fuerza que tuvieron que poner para sacar emprendimientos que hoy son grandes corporaciones de las cuales todo el mundo conoce, consume sus productos. ¿Cuáles son las marcas, Eugenio, que investigaste y que figuran en el libro? Las principales. Las principales, Nike, Adidas, Puma, Reebok, ASICS y algunas otras que se fueron, aparecen mencionadas con cierto detenimiento, como Lecoxportif, como Pony, como Arena, alguna otra más, porque tuvieron que ver, fueron parte, fueron parte importante en algún momento relacionadas con alguna de las principales, cosas que no se conocen mucho cerca de esas marcas y del rol que tuvieron como piezas de ajedrez en muchos casos, como parte de la competencia de las otras. Que también, desde luego, que pasaron por distintas etapas, de comienzos modestos, poderíos, subidas y bajadas. Realmente hay una historia ahí fascinante detrás y, bueno, el libro... Eugenio, la familia fundadora, ¿siguen estando en las empresas? En algunos casos las manejan totalmente. O, por ejemplo, no sé, me imagino Nike, que cotiza en bolsa, es una multinacional. Los fundadores de la empresa o los descendientes de los fundadores, ¿siguen teniendo participación en la compañía? En el caso de Nike, sí. Los dos fundadores fueron Bill Bowerman y Phil Knight. El primero falleció hace algunos años. El segundo ya no es el CEO, pero sí es el presidente del directorio. Es una figura que, bueno, de vital importancia fue quien fundó la empresa, la desarrolló, atravesó los periodos más difíciles hasta convertirla en lo que es hoy. Y, pese a que ya no está en el máximo puesto ejecutivo, sí es una figura con mucho peso dentro de la compañía. En el caso de Adidas y Puma, que ambas provienen de la familia Dazzler y de la famosa pelea que dividió los hermanos Adi y Rudolf en Adidas y Puma, en el caso de los Dazzler ya no. Desde los 90 son, por distintos motivos, pasaban a ser corporaciones privadas. Puma es parte del grupo Kering y Adidas, bueno, es una corporación pública que además ahora es propietaria de Reebok, de TaylorMade y otras otras marcas. Eugenio, y para cerrar, ¿hay alguna marca deportiva que te acuerdes que por ahí apuntaba a ser una gran marca o lo fue en algún momento y después quebró por distintas situaciones? Bueno, hubo algún momento en los 80 en los que parecía que luego de la explosión, quizá de la segunda explosión de Nike o cuando Nike se transforma en la marca más poderosa del mundo, en la segunda mitad de los 80, muchísimas marcas empezaron a crecer, muchísimas otras marcas empezaron a crecer como hongos, brotaron de abajo del suelo. Pienso, por ejemplo, en Navia, en LA Gear, algunas otras que de la noche a la mañana llegaron quizás a una posición de top 5 mundial y hoy ya son casi de nicho, si todavía existen, ya son muy marginales. El fenómeno de los últimos años quizás es hacia la concentración entre las dos más grandes y las otras pelean por buscar su lugar, por buscar la manera de acomodarse en un mercado cada vez más descarnadamente competitivo. Eugenio, ¿y hay lugar para marcas argentinas de deporte? Uno ve muchas marcas de moda realmente en Argentina que han trascendido a nivel internacional. Me cuesta bastante más encontrar una marca deportiva local, no digo que no existe porque se van a ofender los fabricantes, pero no hay una marca que se haya hecho fuerte con el deporte, acá que uno diga como una chomba, un llorcito, medias, ¿no? En general uno siempre piensa en las marcas internacionales. Es cierto, es que el mercado argentino es difícil, no tiene un tamaño demasiado significativo como para que lo que cuesta poner en marcha una marca deportiva, instalarla y ponerla a competir con las marcas internacionales, es muy difícil que alguien se sienta lo suficientemente valiente, tome el coraje de encarar un emprendimiento de esa manera. Sí, acá me apuntan Flecha, ¿no? Pero Flecha tiene alpargata, algo de calzado, algo de ropa, pero no llega a ser de una marca deportiva, ¿no? Es cierto que en otros años y con otra configuración de mercado, la empresa más importante argentina de deporte fue Agatik, en los 70. Claro, Agatik. Comenzó trayendo Adidas, luego trajo a Lecoxportif, a Umbro, Asics, decenas de marcas, New Balance, muchas más. Pero bueno, fue realmente un gigante industrial argentino, pero salvo Envión en algún momento y Signia, no llegó a desarrollar una marca propia nacional que pudiese estar a la par de las marcas extranjeras que los pueblos tenían la licencia, que bueno, por distintos motivos lo terminó perdiendo. Bueno, la historia de Agatik, lamentablemente, terminó mal, pero bueno, esa fue quizás la empresa deportiva que Argentina que inventó el mercado, el desarrollo de las casas de deporte y que impuso quizás, quizás con un modelo que traía de afuera, pero impuso la tendencia al uso de la ropa deportiva. Sí, y por ahí no acompañó el momento, ¿no? Había tal vez más apertura, era más difícil competir. Hoy el mercado textil y en general de ropa está mucho más protegido, ¿no? Que en otros momentos. Claro, sí, sí. Pero bueno, también yo charlo con gente de las empresas de acá, gente que tiene licencias de marcas internacionales, y también es cierto que se les complica mucho en un escenario como el actual, están las limitaciones a las importaciones, incluso proponiendo producir acá, hay ciertas cuestiones de insumos que necesitan sí o sí importarse y están muy condicionados por ese lado. Eugenio, un gusto, gracias y felicitaciones por el libro, yo ya lo tengo, así que voy a empezar a leerlo. De a poco me voy a ir interiorizando en las historias de las principales marcas del deporte. Un abrazo. Bueno, agradezco mucho. ¿Se consigue en las librerías este libro? ¿Está a la venta ya en...? Está en las librerías, está en las, sí, en las principales cadenas, está llegando a Jenny, que es la última de las cadenas importantes de las que falta llegar. Me confirmaron ayer de la distribuidora que la semana que viene estaría llegando. Pero sí, se consigue en librerías, también en Mercado Libre, se consigue la versión digital también. Hay varias opciones para conseguir. Eugenio, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias.